Álvaro Soto, presidente de la ONG Casa de la Cultura. Bueno, ¿cómo van los arreglos, cómo van los preparativos para la LOA de Baranoa 2012? Bienvenido a Noti Baranoa. Buenas, Álvaro. Bueno, gracias, Lucho. Los arreglos normales de la preparación de la LOA 2012, se ha llegado a un entendimiento con el alcalde electo y con el director José Guzmán Carrascal, en torno a que se va a hacer un trabajo conjunto, en donde la ONG Casa de Cultura sigue como productora de la LOA de los Santos Reyes Magos, y acoplando personajes que ellos venían, lo que ellos llamaron personajes empíricos o tradicionales, con los personajes que venían enseñando la LOA durante estos dos, tres meses que veníamos enseñando. Se ha hecho un solo equipo de trabajo para el beneficio de la cultura del municipio de Baranoa. ¿La LOA será el día exactamente cuál? La LOA se va a hacer el día 6. 6 viene siendo viernes, hasta el momento se está trabajando con eso, estamos mirando, cuadrando la fecha para que se logre hacer efectivamente el 6, que viene siendo viernes. ¿Cuántos actores en escena y el personal total que estará elaborando en todo lo que tiene que ver con la LOA versión 2012? Bueno, a nivel de actores está aproximadamente entre 35 o 37 actores en escena, aparte de utilería, estamos hablando como de 40 o 50 personas. Gracias.